El trabajo que nosotros hacemos es un poco lo mismo que el trabajo de la red italiana y es para nosotros un poco el ejemplo de trabajar. Lo que hacemos es hacer cartas de urgencia si hay violaciones graves de derechos humanos en las diferentes comunidades que estamos apoyando. El martes hemos firmado otra Alianza por la Paz con Azucabildos en Caldono, con comunidades indígenas en Caldono. Y es sobre todo un trabajo de diplomacia ciudadana por la paz y por los derechos humanos. Y en este momento ya tenemos una red en Bélgica de unos cinco municipios que están colaborando con nosotros para hacer denuncias a las autoridades en Colombia, pero también en Bélgica y a instituciones internacionales como la ONU y la Unión Europea. Tengo que añadir, creo, que estamos también financiando algunos proyectos muy pequeños en la comunidad de paz porque pensamos que el proyecto paramilitar es al final un proyecto económico. Tenemos que apoyar a la población civil porque no pueden sobrevivir en esta situación sin la ayuda de nosotros. Y quiero añadir que para nosotros nuestra convicción es que somos miembros de la comunidad internacional y por esto podemos contribuir a la paz y a la promoción de una cultura de derechos humanos en Colombia. No voy a añadir algo a lo del comunicado que ha presentado Carla. Somos cuatro personas de Bélgica en la delegación. Un concejal de cooperación internacional de nuestro municipio. Es también presidente del Centro Público de Bienestar Social. Otra señora es concejal de otro municipio. Y la mujer de uno de los concejales está también con nosotros. Gracias.